Hola, hola, ¿qué tal? ¿Quién seguidores? Pues, ¿qué creen? Estamos con una cliente y seguidora. ¿Cómo te llamas? Fátima. Fátima. Ah, dice que ves los canales, ¿verdad? Del Acuateam. Sí. ¿Y cuál es mi frase favorita? A ver. Taca, taca. Taca. Pues ya se llevó, jovenazo. Buenas tardes. Ya está llenando los boletos. Bienvenidos a Acuarios Nico. Sus peceras, miren, y compraron una panorámica. Una de 40 litros equipada. Y le comentaba que pidiera peces, que su pecera es nueva, ¿no? Con los compañeros locatarios. Y ya después de 20 días ya puede meter cualquier pez que guste. Va, va, va. Y pues a Fátima que ya nos dijo taca, 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 taca. Mira, los amigos de Bioma te mandan este alimento. Para que esté nuestro patrocinador oficial también. Y tengo algo para ti. De parte del Acuateam. Y mira, con mucho gusto te lo doy. A ver, enséñalos. Vámonos. Yo creo que ya venías establecido con tu Vans, ¿no? Te la puedes poner. Y recuerden, el 30 de abril va a estar el Acuateam aquí presentes de 4 a 6. Este, ya confirmadísimo. Super Danny. Char Fisher. Acuarios Parroquín. Steph. Acuarios, este, Rodríguez. El gordito, no se puede faltar el de Acuarios Tecnológicos y sus servilletas. Va, va, va. No te preocupes, pero ya la recibiste. ¿Y qué te pareció? Está muy padre. Va, va, va. Gracias. Pues, muchas gracias y estamos en contacto. Muy bienvenida aquí, excelente lugar. Ah, muchas gracias. Y recuerden ponerle unicel en la parte de abajo de 2 centímetros para un movimiento brusco, un temblor. Y todo bien. Vale, vale. Pues, nos vemos. Bye. Y seguimos con más precios y clientes. Pues, ya le vamos a echar azul de metileno para que vea, este, vámonos, ya ha metido su celular el cliente para que vea cómo va el azul de metileno. Este, buenas tardes, joven. Y, pues, ya le va a echar el azul de metileno para probar la teoría de que realmente se pase el agua por acá y por acá. Y aquí, en dado caso, va a pasar el agua para que no se queme. Y ya le está echando el azul. Hola, hola. Pues, estamos aquí con un zoom para diseñarlo porque este no me gustó. Tiene que estar a fuerzas llena el cubo y lo de atrás, pero ve, me falta tantita agua y eso que ocasiona que el filtro se queme. Entonces, eso es lo que siempre no me ha gustado de los backfilter. Siempre hay una peleadera que se quemó la bomba, que hay que estarla checando. Entonces, allá abajo, no sé si se alcance a notar, vamos a dejarle dos centímetros y dos centímetros acá. Entonces, para que siempre esté lleno de agua y todo, todo el sistema esté al parejo y ahí le vamos a meter esponjas. De todos modos, va a filtrar y el material filtrante que metan carbón o seolite no afecte. Va a pasar el agua a través de eso, sus biobolas, todo eso. Entonces, eso es lo que vamos a modificar y este video es para ustedes, para que vean que el backfilter tiene muchísimas funciones, las puedes modificar. Yo en este lado lo voy a abrir, allá abajo dos centímetros y allá otros dos, para que siempre esté lleno desde abajo el cubo. Y se van de vacaciones y regresan en un mes. De todos modos, de aquí a acá es un mes de que se evapora. Entonces, no pasa nada y pueden evitar muchas compras de cabezas de poder. Va, 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 pues nos vemos hasta el siguiente video. Se supone que aquí ya va a entrar. Y aquí lo vamos, ahí está, ahí está el azul. Ahí en la entrada. Ah, es que lo está aventando aquí ya. Entonces, si lo echa directo para acá, hacia adentro. De hecho, aquí ya se ve el azul. Miren. Yo creo que le mete al de abajo y le aprieta el de azul. Le aprieta, le inyecta. Al de abajo. Ajá. Ahí va, ahí va, ahí va. Duro, 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 duro. Ándele, ándele. Ahí está, ahí está. Ahí se ve. Ahí se ve. Chispa, lo ya se ve para allá. A ver, es que se está reflejando para allá. Ay, ya se apagó. Y miren, sí. Ya subió. Y por la esponja no pasó. Y ya está entrando por aquí el azul. Y ahí está el azul, ya está acá. Entonces, esa es la teoría que exactamente, pues no pasó el azul de Metireno. Va a pasar el agua por acá. Y este lo dejamos para que nunca se queme su cabeza de poder. Y se eviten tantos dolores de cabeza y sigan trabajando con este zoom. ¿Qué le pareció, don? Mira, ahí hay más azul. Y ahí se ve cómo está subiendo el azul de Metireno. Ah, bien. Y no está pasando por abajo. Eso lo vamos a implementar en todos los back zoom de atrás para que quede, no se queme su cabeza de poder. ¿Qué le pareció, jovenazo? Buenazo, buenazo. Después de tanto prueba y error. Se ha metido su teléfono y todo. Ya quedó el agua azulita. Y ahí está, miren. Entonces, ahorita obviamente ya se cruzó el azul, ya se pintó ahí de azul, pero sí pasó la prueba. Ya no vuelve a subir porque ya se va directo para acá. Así es. De hecho, aquí le estaba diciendo al jovenazo, si pone otra esponja aquí, ya no va a pasar por aquí ni por acá. Nada más va a pasar el agua aquí. Y esto, si lo mete de arena, va a generar bacteria anaeróbica. Entonces, si no le pone nada aquí, puede meter aquí canutillos, carbón activado, siolite, matrix y pasa por aquí y por acá. Y aquí, pues sí es libre para que salga el agua hacia la pecera. Y su autorrelleno, ahí está, miren. Se estabiliza y tiene, aquí tiene dos litros de agua, con este tiene cuatro litros de agua extras para el acuario, por si se va de vacaciones. Pues miren, para los que no entendieron, ahorita el buen chinito ya estaba pasando el agua a otra pecera. Y a la hora que lo saca, se estabiliza otra vez y allá sigue trabajando lo que es como chapoteador, se puede decir. A eso es lo que nos referíamos, que puede trabajar desde la mitad. Miren, sin que se queme la bomba, siempre va a estar llena. Y el rebosadero de este autorrelleno, miren, ahorita ya está bajando el agua. Aquí está. Y se está tratando de compensar, dice, le falta agua al sistema. Y toma, tienen dos litros más. Vale, vale, pues déjame tu comentario. Bueno, ¿qué te pareció? Si tienes que agregar algo, pues bienvenidos y estamos en contacto. Miren, desde hasta abajo sigue trabajando. Pues miren, esto nos sirvió como la bombita. Ya regresó todo el agua al sistema de acá. Y también sirve como para quitarle el agua, ¿no? Como me decía usted. Y hasta ahí quedó sin agua. Y hasta nos dio ganas de meter unos cocodrilos ahí o para tortugas. Porque vimos que trabaja a la mitad y sin problemas. Va, 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 va. Todo bien, muchas gracias. Jálense, jálense por acá que les responden. Nos va a mandar su boleto y su videíto. ¿Cómo va quedando después de un mes? Vale, yo se los paso. Gracias. Vale, vale. Gracias.